Y es impresionante como los artistas no solamente del espectáculo nacional sino también a nivel internacional se están sumando a diferentes movimientos preventivos para que creemos conciencia a nivel universal. Es por esa razón que ayer a través de las redes sociales en horas de la noche algunos de los artistas nacionales que por diversas causas en estos instantes se encuentran en el exilio aprovecharon el impacto mediático que tienen las redes sociales. Uno de ellos es el cantautor Luis Enrique Mejía Godoy quien también al igual que Vox TV el canal del Orgullo Nicaragüense está promoviendo la campaña Quédate en Casa. Prestemos mucha atención a su consejo. Solo la solidaridad, la lucha contra el egoísmo y contra indiferencia podrá vencer esta pandemia. Me quedo en mi casa porque amo la vida y sé que si nos unimos por encima de fronteras nacionalidades, clases sociales, color de la piel, credos religiosos y banderas políticas podremos con responsabilidad y sentido común ganar esta batalla contra el pánico y este virus. Nada resolvemos con la desesperación y el acaparamiento. Lavarse bien las manos con agua y jabón, guardar la distancia, pero abrazarse con el alma, evitar aglomeraciones, cuidar del otro cuidándonos nosotros mismos es sin duda la mejor prevención y este debe ser nuestro compromiso. El planeta agradecerá un descanso en el consumismo, el caos de la contaminación y el maltrato a nuestra naturaleza. Sé que saldremos adelante con la organización y participación de todos. Les abrazo con fe y esperanza. El mundo no olvidará jamás esta inmensa prueba y seguramente seremos mañana más humanos. Gracias Luis Enrique Mejía Godoy. Saludos hasta Costa Rica donde actualmente se encuentra en compañía de su esposa y también con su hermano Carlos Mejía Godoy. Los artistas también son conscientes, han cancelado todo tipo de eventos masivos, muchos de ellos inclusive siguiendo la tradición del artista colombiano Juanes. Hoy en punto de las 9 de la noche, la agrupación nicaragüense Leche Burra y también la cuneta Son Machín harán conciertos virtuales para que estemos conectados a las redes sociales. Excelente.